Muy buenas a todos, en el video de hoy de Video Game Tropes les explicaré el tropo del héroe silencioso. ¿Quién es el héroe silencioso? Es un protagonista el cual a lo largo de su aventura no pronuncia ninguna articulación de palabras en todo el juego. A pesar de todo esto, él cuenta con la capacidad de desenvolverse en su propio entorno sin problema alguno. A mi parecer es el tropo más famoso en la historia de los videojuegos y también es el tropo más utilizado en casi todos los videojuegos más famosos del mundo. Empecemos con el video. ¿Por qué funciona? En primera parte a los programadores de los juegos les resulta de manera más sencilla tener un protagonista de estas características. Por parte del jugador, él mismo puede crear la personalidad de este personaje a su conveniencia, con lo cual él se siente mucho más identificado con él. Y bueno, ¿y cómo interactúa su entorno con él? Los NPC del juego parece que por inercia tengan conocimiento de lo que quiera este personaje siempre. O simplemente el personaje va enfrentándose y esquivando a los enemigos de su propio videojuego, que se les van atravesando de una u otra manera. ¿Pero estos héroes pueden evolucionar de un juego para otro? Tenemos casos claros como el de Samus Aran de la saga de Metroid o el de Master Chief de la saga de Halo, que en secuelas o incluso dentro del mismo juego empiezan a hablar con normalidad e interactuar con los demás usuarios del juego. Pero bueno, ¿qué tan exitosas son estas sagas de los personajes silenciosos? Por ejemplo, Mario Bros. ha vendido 680 millones de copias, Pokémon ha vendido 368 millones de copias, The Legend of Zelda ha vendido 105 millones de copias, Halo ha vendido 81 millones de copias, Crash Bandicoot ha vendido 50 millones de copias y para finalizar, Half-Life ha vendido un total de 28 millones de copias. Pero bueno, en base a todo esto, ¿qué puedo concluir? En mis conclusiones, pues, me doy cuenta que a lo largo de la historia de los videojuegos se ha usado un sinnúmero de veces este troco, por un exceso de razones. Evidentemente, la primera fue que al principio era imposible poner voces en las consolas y cartuchos de antaño, por eso incluso algunos de estos personajes retro empezaron a hablar en sus próximas entregas. Pero en sí, noto que la mayoría mantuvieron dicha característica. El jugador en sí ya se ha acostumbrado a ellos y la industria de los videojuegos sabe que es el tipo de personajes más famosos y fáciles de poder existir. En verdad, muchas gracias por haber visto este video. Me gustaría, de favor, que se pudieran suscribir y dar like. Nos vemos.